Hola amigos, ¿cómo están? Aquí el Koto Motrix con un chingo de lag, no sé por qué vergas, yo creo por esos putos zombies que están ahí abajo, puta madre, güey, este, ya valiste verga, güey, te agarró un cocodrilo de culo, güey. No lo vayan a violar, es lo que ya me han violado muchas veces, para acertar. Ya, te trabaron, ¿verdad? Pues no, me quedé como coma, gracias a Dios. Sí, güey. ¿Si te puedes mover o no? Sí. Ok, a ver, sígueme, güey, vente por acá. ¿Dónde estás, tío? Al lado tuyo. ¡Virga! No, güey, hace me la guía esta madre, déjame salgo, güey, mejor. Ok, te voy, güey, espérame. Ok, aquí estás ya. Es que te traía un cocodrilo bien agarrado de culo, güey. Este... Ok. Bueno, aquí tenemos a Nathan Drake, preséntate por favor. Ah, es Nathan Drake lo aprendo. Ok. Y tengo canal de YouTube. Este es mi primer video conmigo. Dos. Ajá. Y yo haré un especial con medio hueva. Y aquí está mejor. Ok. Ahí está. A ver, intenta quebrar algún cuadrito o algo, güey. Perfecto. Ahora sí, mira, pues lo que estamos acá avanzando, güey, es este, hacer casas, güey. Te tengo este lugar ya reservado, ya te ayudo, güey, a que hagas tu casa de este lado. Si quieres aquí toma madera, nada más me voy a desempujar, güey. Madera por mientras. Y platícanos un poquito de ti, ¿de dónde eres, güey? ¿Cómo conociste Minecraft? Sí, soy de Chico Federal de México. Ok. Y... mis amigos son el Snake. No me llevo tanto con él, es conocido. Ajá. Me gusta hacer videos lo que no, parodias. Sí, sí, sí. De juegos. Tú ya has visto, ¿no? Sí, 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 he visto varios, yeah. Madera por el Snake. Sí, está bueno, güey. Está chido eso de lo que no, a mí me, me late un chingo, güey. Sí, es fácil hacer videos. Sí, pero, pero sí tienes que ponerle, pues, un poco de... Tienes que tener muchas ideas. Sí, exactamente, ya. Sí, exactamente, ya. Me gusta mucho, güey. Ok. Y, ¿de dónde mero eres, güey, desde F? Ah, de DF. ¿Pero de dónde? Ah... mi ciudad natal. No, no, tú... ¿eres de otra ciudad o qué? No, soy de DF. Ciudad de México. ¿Ciudadano, entonces? ¿Ciudadano americano? No, no soy... No, este... ¿qué te iba a preguntar? Te iba a preguntar algo súper intermeresente. Ah, no, qué colonia, güey, qué colonia. Yo conozco al DF, güey, yo lo conozco. ¿Delegación? ¿La delegación? Oh, güey. Ah, Benítez. Benítez. Ay, güey. Está céntrico, ¿no? Sí, está chido. Sí, sí está chido ahí, güey. Sí, sí conozco. ¿Eres de los fresas de ahí, entonces? No, no hablo como fresa, pero bueno. Algo parecido. ¿Y qué, qué este... qué te hace venir por acá? A ver, platícame un poco. Pues... yo te conocí por gameplay mexicano. Ajá. Y si no, por él. Ah, no te había conocido. Después de eso, conocí al Snake. Ajá. Amigo. ¿Cómo lo conociste en un video o cómo? Es que tú ibas a hacer el tutorial como crear a tu server. Ok, ok. Y él había comentado, no mames, güey. De... mejor yo lo hago. Ajá. Sí, sí, sí. Él lo hizo, ajá. Sí, recuerdo. Fui a beso y... pues sí le quedó chido. Más explicado, Simón. Y... pues me quedé con su video. Órale, órale. Ese era el de Snake Pulido, ¿no? Algo sí se llamaba. Emma Pulido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Recuerdo esos. Esos tiempos buenos, ¿verdad? Bueno, ahorita son tiempos buenos también. Pero... hay gente pues que es nueva. Que no conoce muy bien la trayectoria que uno ya lleva. Sí. ¿Verdad? Ja, ja. Sí, hay mucha gente que dice, y este güey, qué pedo, qué, qué. Pues ya llevamos casi un año, güey. Ya llevamos casi un año con... Sí. Con todo este desmadre. Sí. La gente sabe qué rollo. Eh... Justo de julio. Gracias por ver. Sí. Ya se va a hacer el año. Pues ahí vamos bien, ¿no? ¿Cómo ves? Ja, ja, ja. Sí, vas bien. En mi opinión va súper bien. Gracias, gracias. Gracias, tío. Ja, ja. Ja, ja. Y... Entonces tú fuiste uno de los que entró en el servidor pasado, en el de GPMX. Sí, en el Gameplay Mexicano. Sí, tenías una casa, ah. Sí, sí, la vi. Ey, me la quemó. Me la quemaron. Sí, no, ya, ya, ya arreglé ese problema, no te preocupes. Ja, ja, ja. Sí, es difícil. Oh. Oh, oh. Estaba pensando cambiar a Nathaniel ojeno, pero... Güey, es que ya hay unos servers que ya... Ya tiene mi nombre. Es que... Es que... Estoy nervioso. Ja, ja, sí, güey. Te voy a ayudar a hacer un cofre, güey, para cosas que vayas a echar, güey. Y... Aquí. Ok, que... Voy a hacer escaleras también por si quieres hacer algún tipo de sillón o algo así, güey. Yo te hago equipar, güey. Ah, tengo abierto pinche too many items, güey. Sí, sí lo tengo, güey. Sí, güey. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que está acomodando allá la pinche tierra. Hay un chingo de creepers, güey. Pero un madral. Uy, sí se notan. Están todos subiados. Sí, güey. Pero un chingo, güey. Un chingo. Pinche... Mapa está bien pasado de lanza, güey. No sé si... Si así fue modificado o qué pedo. Yo creo que sí. ¿Cómo? Eh... A lo mejor... Hay un... Spam. Juntos. Y piensan que están haciendo un flío. Yeah, güey. Aquí se me... Se me la vea bien culero cuando entro a la casa. Mira, 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 mira. Porque están abajo. Están abajo, mira, a ver. Sí, ahí están abajo. ¿Ya lo viste? Ahí está. No vayas, no vayas, güey, eh. Porque... Ya valió pito. Ahí está, güey. Ya se quitó la cara. Eran los monstruos, güey. Me voy a aventar, eh, güey. Con todo el power. 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 No mames, güey. Soy un pinche salvaje. Ok. Ok. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya estamos a salvo, tío. Coño. Sí. No te abras. No te abras de patas. Vamos. Vamos a matar a todos. ¿Traes espada? No. Aguas, aguas, aguas. Tío, coño. Creeper, creeper. Hijo de su puta. Atrás hay una araña, güey. Qué pedo con este puto server, güey. Pico de la mierda. Aguas, eh. Aguas, eh. Me gusta. Jajajaja. Deja. Verga. Eran estos putos monstruos, güey. Que estaban haciendo un puto lag de la mierda. Ok. Coño, coño. Hue...CH. Sí, güey. Ah. Y ahí la abajo. Ay, coño, me andaba que haya y no me caí. Aguevo, koto. Eres, eres buenísimo, eh Ja, ja, ja Y ya de noche, güey No, ya valió pene esto, güey Ya valió pene, vamos a la casa del pinche Crate, güey, ahí están las camas, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, únete, únete No mames ¿Dónde estás, güey? No, ya valimos pene, güey Ya valimos pene, otra batalla épica De 30 minutos, güey La batalla épica, güey ¿Sabes qué, güey? Haz TP, güey Haz TP acá, güey, a la casa Te peco todo, te peco todo Ven, ven Ven, coño Y haz TP luego, luego para acá, güey Hijo de puta Bueno, después de una larga noche Y una larga batalla Estos hijos de puta Típico creeper, clásico Es clásico Pinche Pulse, no mames Este puto mapa Si está bien pasado de verga, güey Deja, les muestro un poco, güey Del desmadre que hicieron Empieza a expandir ahí a ver qué pedo, güey No mames, güey Mira, mira, mira Mira, mira todo Puto desmadre, güey Putos creepers, güey Ok, creo que aquí hay madera, güey Deja cerrar acá la verga Arena, arena no, la voy a dejar, güey Vamos a seguir en tu casa, güey No tienes, no tienes, este Nada, ¿va? No, no Vamos a construir algo, güey Yo también me mataron un chingo de veces ¿Cómo? Cinco veces Mira, no tengo ni madera, güey Nada, güey Ok Tendré que hacer un truco Vamos a recuperar nuestras cosas Tendré, güey ¿Y qué estudias, güey? ¿Qué pedo, güey? Ajá ¿Estudias? ¿Mhm? ¿Decundaria? ¿Cuántos años tienes, güey? ¿Se puede decir o no se puede decir? No, no sé No, está bien, está bien Doce y medio ¿Doce y medio? ¿Cuántos? Doce y medio Virga, doce y medio No, no, no No se dice doce y medio Se dice doce, güey Nada más Doce Ok, perfecto Así está bien Nada más te vale, tío Ok Sigamos Sigamos Yo te ayudo, coño Ok, perfecto ¿Pero ya jugabas Minecraft antes, güey? ¿O empezaste a jugar Minecraft Desde que viste los videos, güey? Sí Sí, qué? Todavía estoy fecha un pico Hazte uno ¿Entonces ya jugabas Minecraft desde antes, güey? Desde el alfa Oh, sí Oh, qué chido ¿Y qué tal? Pues Me gusta el clásico Este igual me gusta Sí, ah, el clásico Tiene su Su saborcito diferente Yeah Sí, yo me recuerdo mucho El 1.5, güey Ese, el beta Es el que me gustaba un chingo ¿Te metías a servers también y todo eso? No Solo No conocían Nada de eso Órale Yeah Está chido el pinche alfa Es diferente al beta, güey Sí Vamos, vamos Ah, ¿qué es esto? ¿Qué le hace falta a tu casa, güey? Video Y ya Güey, toma Toma un poco de arena, güey Si quieres Y nada más reemplázala por tierra, güey Sí O si hay arena afuera, no hay pedo Nomás agarras a buenitos Ok Maldición Hola, araña Vamos, vamos, vamos Toma Ok Ok, tío, joder, coño ¿Quieres, ah, ah, ah ¿Aunas tu fila o qué pedo? Ah, ah, ah Ah, yo tengo Sí, vengo Sí, vengo En el cáncer Ah, aquí te doy una mejor Ya hice una, güey La voy a poner en el cofre, güey Porque lo acomodes tú Estilo, estilo A ver Este pinche Mocretos, güey Está ahí, mamón No, yo lo tengo, lo tenía Si tú lo tienes, güey, también, güey Te salen los animales los mismos, güey Que yo estoy viendo, güey Y para instalar el mod, güey, aquí en el server, güey Nada más es cosa de De parchar el 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 yard, güey, del Servidor y es todo, güey Sí Podemos tener los animales, todo ese pedo, güey Pero el problema sería más que nada que los demás si no lo pueden instalar, güey Y tendríamos error, güey, es eso nada más Yo he tenido falla con los mods Y los tengo que decir Bueno, eliminar todo Yeah, güey Es el pedo Este pinche Leopardo me está siguiendo, güey, no sé qué pedo No lo veo Yeah, güey Y me está siguiendo, me quiere violar, güey Yo, me instale el pack de De inching pack El technique pack Yeah Ándale, pendejo Verga, verga, brinca, brinca, brinca Mira, es que ya me vio Ok Y qué más nos cuentas, Nate Nate Nathan Drake Es el de el pinche Uncharted, ¿no? Sí, Uncharted ¿Te gusta o qué pedo? Mucho ¿Te gusta mucho ese güey o qué? Sí, me encanta Yo lo tuve un tiempo, el 2 Nunca lo jugué, güey Porque según me pedía Que me escondiera de unos güeyes y no sé qué Nada, la verga Cuando empecé a jugar esa madre dije Nada, la verga Más que nada porque no me gusta ese tipo de juegos Sino porque ¿De que lo sea personal? Sí No, 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 no No tiene nada que ver eso Lo bueno Más que nada me refiero que Cuando empecé a jugarlo, güey Dije, no, va a ser de esos juegos de que Tienes que ir buscando y todo eso Y pues la neta no tenía tiempo de ir De ponerle, de jugarlo pues Y dije, no, y no me gusta jugar un juego Vaya la redundancia Sin que en realidad me interese, güey O que tenga el tiempo de jugarlo Si no lo juego Prefiero mejor esperarme y jugarlo después Hola, leopardo Dale tío, joder coño Ok, pues ahí va más o menos la isla Medio desmadrada Pero ahí va Ok, amigos, pues aquí está la casa de Super Nate Nate, ¿por qué te digo Nate? Nathan Nathan Drake Super poderoso No tiene casi nada, güey Si quieres ir a mejor, güey, te voy a sacar una cama, güey Tú me necesitas y ponla por lo menos Toma Toma Este, y hago Para finalizar ya el video Nathan Si Algo más que quieras agregar Pues que visiten mi canal Es Nathan Relocuente Ok Y ya ¿Es todo tío? Simón Si tío Jolinesh tío, coño Bueno, nos vemos Nos despedimos Con Super Nathan Drake Y córreme Sigue, sigue, sígueme Sígueme Adiós